Asraf Hakimi fue inculpado por violación. El futbolista del PSJ y la selección de Marruecos de 24 años compareció el jueves ante los investigadores de la seguridad territorial de Otzen. Una mujer, también de 24 años, lo acusa de haberla violado el sábado pasado en su domicilio, en las afueras de París. La investigación preliminar, abierta el lunes por la Fiscalía de Nanterre, queda ahora en manos de un juez de instrucción. La Fiscalía informó que su control judicial le impide ponerse en contacto con la joven, pero está autorizado a abandonar territorio francés. Según una fuente policial, la mujer contó haber conocido a Hakimi en enero en la red social Instagram y haber ido a su casa el sábado en un vehículo contratado por el jugador. Una vez en el domicilio, declaró que Hakimi la besó y tocó sin su consentimiento antes de violarla. Tras lograr alejar al futbolista, dijo que una amiga a la que contactó por mensaje de texto fue a buscarla. Un portavoz del PSJ anunció el viernes que el equipo muestra su apoyo al jugador y confía en la justicia.